Varias contusiones en la cabeza recibió una menor de 12 años en la Institución Educativa Agrícola de Pailitas tras sufrir una caída mientras se encontraba fuera del aula de clases. La madre de la menor, identificada como Dignaris Colmenares, aseguró que otra estudiante le ocasionó la lesión. Mi hija dice que ella estaba tomándose una gaseosa, mientras que salía a la clase venía una niña toda corriendo, arrebatada y me la llevó por delante. Y esta es hora y la mamá de la niña me dijo que ya no tenía para comer, mucho menos para irme a responder. No sé quién me va a responder con este problema de mi hija que tengo ahora ocasionado. Como de unas 7 gradas cayó hacia abajo, dio la vuelta. Según los niños me cuentan que ella dio la vuelta así y cayó abajo y una vez empezó a convulsionar. Al retor del Instituto Agrícola le digo que para eso hay un coordinador y tiene que haber una disciplina para que los niños no cometan errores. Porque si matan a alguien tienen que quedarse muertos y así no es. Porque tienen que tener las mamás también como nosotros tenemos. Decirle a los niños que en los colegios no se van a correr, se va a estudiar y a tener disciplina. No van a correr por las gradas porque así matan a alguien y tienen que quedarse muertos. Porque así, o sea, a mí no me han respondido todavía nadie, ni han venido aquí a decirme qué gasto he tenido, ni nada. O sea, yo fui la que estoy tomando los gastos de mi hija y el retorno ha dado la cara al colegio agrícola. No obstante, el rector del plantel educativo, Nelson Spahn, indicó que este hecho fue un caso fortuito. Las directivas dialogaron con otros estudiantes y narraron lo que realmente ocurrió. La lesionada permanece en un centro asistencial de Bidupar y ha sido sometida a diferentes exámenes que establecerán si la contusión ocasionó algún daño a nivel craneal y cerebral. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro, alineación 3D, balanceo, servicio de lavado. Garantizamos su confianza. 589-4276